Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. En el marco de las celebraciones del Bicentenario de Nuestra Independencia, el Monumento a la Gloriosa Victoria del Combate de 2 de Mayo fue restaurado y presentado en una ceremonia dirigida por el Alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y la Ministra de Defensa, Nuria Spark. Se ha hecho el corte de cinta y de esta manera se presenta en forma oficial el Monumento a la Victoria del Glorioso Combate del 2 de Mayo, restaurado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. La imponente estructura de más de 25 metros de altura, elaborada de piedra, mármol y bronce, es considerada una de las más altas de Lima. El monumento está compuesto por una base mayor, un conjunto de rejas, un basamento principal, un pedestal, una columna y, por supuesto, la escultura principal de la Victoria Alhada. Este monumento, considerado además uno de los más importantes de la capital, fue edificado para rendir homenaje al héroe José Gálvez Egúsquiza, de los héroes del combate del 2 de Mayo, que puso fin a la intromisión española en América y significó la hermandad del Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. Representa la victoria americana, el triunfo, la gloria y la consolidación absoluta de nuestra independencia nacional. Para quienes transitan a diario por este punto de la ciudad, el cambio es realmente favorable. Yo trabajo en el Pagueado y esta es mi ruta. Y ahora que lo estoy viendo, veo bastante mejor en relación a lo que estaba antes. Como tiene que ser, amigo. Esta plaza tiene mucha historia. En una punta de esta zona es realmente caótica, pero a raíz de esta restauración, se ha ejecutado también el mantenimiento de la señalización vertical. Se han pintado los cruceros peatonales, las flechas direccionales, las líneas discontinuas de parada y de central. Además, se han pintado los arrineles y se ha dado mantenimiento a la red semafórica en los alrededores de la plaza. La recuperación de este histórico monumento se suma a las más de 18 esculturas entregadas a la ciudad tras un dedicado trabajo de restauradores de ProLima. Sin embargo, en la plaza 2 de Mayo, esta histórica casona hecha de quincha y adobe, que se incendió hace cuatro años, sigue luciendo como aquel primero de enero del 2017. Inhabitable, abandonada, peligrosa y ahora discordante con la renovada plaza del centro histórico de Lima. Según información municipal, una empresa que compra edificios para restaurarlos y volverlos a poner en funcionamiento, se encuentra coordinando la restauración de esta casona con el Ministerio de Cultura.